Nunca debí haberme enfrentado ¡El nuevo mapa de Bope Esponja en Stumble, guys! Ya que este mapa tiene una maldición Pero antes de nada te reto a que dejes tu like Si alguna vez has visto Bope Esponja Yo lo veía siempre de pequeño Y bueno, de no tan pequeño Y te reto a que pongas por los comentarios Cómo se llamaba este personaje de Bope Esponja Los que os sepáis el nombre y lo escribáis correctamente Os estaré dando, corazón Y recuerda tener mi código ¡JOMBETEDE en la tienda para que Bope Esponja Nocturno No aparezca debajo de tu cama! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo video Para el canal y el que se con este título y en la miniatura Chicos, nos enfrentaremos al mapa de Bope Esponja En Stumble, guys, pero antes de enfrentarnos A su mapa, tendremos que ir superando mapas Super, hiper, mega, complicado Así que vamos a por el primero El primer mapa que tendremos que superar Se llama la guerra Empieza el desafío, chicos, el primer mapa Es un campo de batalla gigante Ya están todos preparados con sus skins de Bope Esponja Así que vamos, 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 tenemos que subirnos En este helicóptero para que nos lleve hacia esa zona Ah, bueno, no, que no hace falta No hace falta, creo que se puede llegar con la pelota Vale, no No se puede llegar con la pelota Hay que subirse al helicóptero, chicos Todos al helicóptero Todos al helicóptero de batalla Vamos, ya estoy subido en el helicóptero de batalla Y este helicóptero nos va a llevar hacia la otra zona Hay alguien que sí que ha llegado con la pelota Ya hemos pasado los dos primeros helicópteros Y ahora tenemos que subir esta montaña de aquí Que no sé qué significa A ver Ah, bueno, 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 bueno Una carretera gris, qué guapo Oh, que te desliza Vale, 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 vale ¿Esto es un parkour ya? ¿O cómo va esto, chicos? Estoy haciendo el Superman Oh, empieza el parkour La gente ya se conoce el mapa La gente son unos insanos, eh Vale, acabo de ver un trampolín Acabo de ver el truco Acabo de ver el truco, chicos Este trampolín nos hará ir mucho más rápido De trampolín en trampolín De trampolín en trampolín No Me he caído, me he caído ¿Dónde reaparezco? ¿Dónde reaparezco? ¿Cómo? Que vuelvo al inicio Ya no voy a pasarme el mapa ni de broma Mirad qué grande es Pero está claro que para descubrir ¿Cómo es el mapa de Ove Esponja? Tendremos que sacrificarnos Y al menos Superar este mapa Vamos, helicóptero Llévame de nuevo Ahí está, ahí está Usamos pelota para ir más rápido Eso es, eso es, eso es Ahora sí que voy rápido Ahora sí que voy rápido Creo que no voy a utilizar los trampolines, chicos Ya que me han hecho perder Son demasiado arriesgados Iré por el camino fácil Y un montón de cosas caídas Que me imagino que será Pues que han terminado así de la guerra Ah, bueno, 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 bueno Que me lo paso a la primera al parkour Que me lo paso a la primera al parkour Ay, 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 ay Qué bueno soy Ay, qué bueno soy No me digas Ah, vale, ya estoy arriba Ya estoy arriba, chicos Ahora tenemos que pasar al siguiente edificio Madre mía, cómo ha quedado todo después de la guerra ¿Y ahora dónde hay que subirse? No No me digas que hay que hacer un parkour ahí insano No me digas que hay que hacer un parkour insano Vale, me voy a quedar pensando Porque no sé a dónde hay que ir, chicos Vale, estoy viendo otro camino Estoy viendo otro camino, amigos No me lo puedo creer Acabo de descubrir el camino y me caigo Vale, hay que venir por aquí Y de aquí pasar aquí Y de aquí me pongo la pelota Por si acaso no te caigas No te caigas, Gambi, no te caigas Vale, perfecto Y ahora tenemos que ir rebotando por aquí Como en StumbleUp Cogemos carrerilla, cogemos carrerilla Y... ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está! Cogemos de nuevo carrerilla Y pasamos al siguiente Yep Vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos Ya estamos, ya estamos Y pasamos al último Y ahora creo que este sí Este sí A ver, a ver, a ver si me sube esto Perfecto Y ahora de aquí sí que deberíamos de subir a la parte final ¿Verdad? ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! Estamos en la parte final Estamos en la parte final Te voy a meter un tetrisazo Lo siento, dragón infernal No era mi intención Mira, tenemos a Patricio Estrella Que por cierto Se llamaba Patricio, chicos Patricio Estrella No sé si lo habréis comentado bien Os estaré dando corazón A los que os sepáis el nombre Eso es que sois fieles A la serie de Opa Esponja O que alguna vez lo habéis visto ¿Vale? ¿Y ahora dónde está la meta? ¡Oh, qué guapa la meta! ¡Y clasificamos! Primer mapa del reto ¡Superado! El segundo mapa al que nos tendremos que enfrentar Es un Setup Gamer ¡Es increíble este mapa! ¡Es increíble este mapa, chicos! ¡Es un Setup Gamer! Vale, primero tenemos que subirnos en esta plataforma rápidamente ¡Oh, oh, oh! Ah, no, que es para el otro lado, ¿no? Ah, bueno, no, pero esto es para ver el mapa ¡Oh, ok! Yo quiero verlo, yo quiero verlo Vale, nos tenemos que subir en esta plataforma, chicos Para poder ver el mapita Y sigo con la skin de Opa Esponja Ya que vamos a ver a Opa Esponja Me he convertido en pelota sin querer Vale, perfecto ¡Ojo! ¡Elévanos! 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 ¡Oh! Es una persona sentada en una silla Con tres monitores y dos focos, chicos Literalmente es mi Setup Soy yo Me han reconstruido Vale, ahora sí Nos dejamos de tonterías Y vamos a intentar pasarnos este mapa Que tiene pinta de ser Cuanto menos difícil ¿Qué me lo iba a pasar? Opa, una vez que hago bien un salto Y me golpean Estos suscriptores son todos unos trolls ¡Hala, bueno! Vale, mi truco, chicos Pelota No, me he equivocado Me he equivocado de mote Vale, vamos a hacer el salto ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sigo vivo Sigo vivo Estos son las ruedas Y las sillas de la silla Son las ruedas de la silla Vale, tenemos que continuar por aquí Y ahora esto No sé a dónde nos va a llevar La verdad ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Vale! La curva va a ser muy difícil Chavales, con suscriptores Era imposible Pasarse este mapa Del Setup Gamer Pero me he metido con Valentino El Niño Proy me va a ayudar Y se ha puesto la skin del señor Cangrejo ¡Hola, don Cangrejo! ¡Hola! Tiene unas hamburguesitas ¿Qué tal estás, Valen? Yo, bien Que te voy a enseñar a pasar este tema Pues porque eres muy bot Y no te lo puedes pasar Vamos a ver Oye, Valen ¿Tu setup también es tan setup como este? Podría decir que más Podría decir que más Tú estás loco ¡Oh! Es muy difícil llegar ahí Nos hemos caído los dos Pero, Valen Creo que hay que activar pelota Justamente en esa esquina ¡Oh! Me acabas de hacer caer ¡Dale, Valen! Vete tú primero Vete tú primero A ver si te lo pasas Hay que activar pelota, creo, ¿eh? Creo que hay que activar ¡Oh! 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 ¡Hemos llegado los dos! Se viene parkour ¡No me lo puedo creer que hay un parkour! ¿Esto qué es? ¿La silla? ¿O el setup ya por dentro? ¿Esto qué es? Esto es El No sé ¡No! ¡Me frenan antes de tiempo! Dime que hay checkpoint ¡Hay checkpoint! ¡Bien! ¡Menos mal! Me acabo de tropezar ¿Dale estamos? ¡Valen! ¡No me lo puedo creer que nos vayamos a pasar este mapa! ¿Tú eres consciente que el mapa de Ovo Esponja es el macheto de todos? ¡Me quiero jugarlo! ¡Pero para eso tenemos que pasarnos primero este mapa! ¡Para poder llegar después al de Bob Esponja! Y no es nada fácil este, ¿eh? ¡No es nada fácil! Sobre todo la plataforma final, Brores ¿Vale? Que flipas ¡Oh! ¡Acabo de llegar! ¡Acabo de llegar! ¡Acabo! ¡Para de tirarme el Tetris, tío! ¡No seas troll! ¡Maldita sea! Vale, perfecto Mira Es que me he cambiado los emotes Ah, vale Por eso estás tirando el Tetris Te perdono, te perdono entonces Vale, chicos Tengo que conseguir coger carrerilla No sé si estoy dentro del ordenador del setup o donde estoy Pero hay que coger carrerilla Carrerilla Me he puesto invisible sin querer Este mapa me está empezando a cabrear Cogemos carrerilla ahora sí fuertemente A mí también me cabreo Tengo que he cogido demasiada carrerilla, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! Voy a tratar de hacerlo con la pelota, ¿vale? Creo que con la pelota ¡Me puede salir mal! ¡Va, va, 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 va! Lo tengo, 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 lo tengo ¡Oh! ¡Oh! Me lo he pasado, palinaura ¿Qué hay que hacer aquí, bro? No me lo puedo creer Que hay que llegar hasta ahí Sí, tiene que llegar hasta ahí ¡Lo he llegado, he llegado, he llegado! ¡He llegado! ¡Está el mini cuadradito! Vale, para curva, ¿para qué? ¡Qué locos! ¡Ay! ¡No! Me he caído en el último ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¿Qué? ¿Ya estás en la meta? ¿Pero dónde está la meta? ¿Está muy lejos o muy cerca? Eh, bueno, a ver Primero las piernas del personaje este He pillado checkpoint ¡Pero ahora qué hay que hacer! ¡No! No me digas que ha pillado checkpoint abajo ¡No! Menos mal, vale No tengo ni idea ¿Qué hago aquí? ¡Pero cómo narices se sale del trampolín! Y te pones aquí Y ya está ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Que había un agujero por aquí Y ahora estamos en la mesa ¿O esto qué es? Sí, a ver ¡Mírale los pies! ¡Mírale los pies y todo! ¿Qué narices? ¿Hay que subirse ahí arriba? Sí, pelota y llega Vale, pelota y llego ¿Y luego cómo se sube ese personaje? Eh, la verdad Eso no lo he pensado aún ¡Oh! 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 Vale, Valen Si no lo has pensado Vamos mal Creo que no era por aquí el camino ¡No! Ahí había un trampolín ¿Lo ves? En la mesa había un trampolín Valen Vamos a tirarnos Creo que es por ahí Mira, sígueme, 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 sígueme Por aquí en la mesa He visto un trampolín Creo que alguien El personaje del Setup Gamer no es Es por aquí ¿Veis este trampolín? Pero, pero... ¡Oh! Sí funciona Sí funciona, Valen ¿Te has subido? Sí No me lo puedo creer ¿Y arriba qué ves? Eh, pues estoy en el teclado ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo veo! 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 ¡Yo quiero ir al mapa de Bob Esponja! Pero es que Valen Este mapa no pensé Que iba a ser tan complicado ¡Vamos! 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 ¡Bro! ¡Estamos! 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 ¡Y ahora estamos en los monitores! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mírale el teclado! ¡Qué guapo! Vale, por aquí tiene que haber algún protip Este es el botón del espacio ¿Esto es un protip? No, 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 no ¿Cómo se sube? ¡Mira el ratón y todo! Las teclas del teclado y todo Valen, ¿cómo...? ¡Se nos ha terminado el tiempo! ¡Hemos perdido los dos! Valen ¡No puede ser! Chavales, como no hemos podido superar El Setup Gamer ¡Tendremos que enfrentarnos a otro mapa! ¿El de Bob Esponja? ¡Sí, Valen! Antes de llegar al mapa de Bob Esponja Nos queda un último desafío ¡Y tendremos que ganar en este mapa de bugs! Valen ¡Muéstrame cómo va este mapa! Porque nunca lo he jugado ¿Qué hay que hacer? ¿Bugs para pasártelo? Primero ¿Te duele la cabeza un poco? ¿Has caído de cabeza, creo? Sí, me duele un poquito la cabeza ¡Me he cambiado de skin, Valen! No me lo puedo creer ¿Hay que hacer el Superman? Sí Vale, vale, vale Empezamos con un Superman, chicos Hay que hacer todos los protips Y todos los bugs de StumbleGuys Entiendo Pero, pero Valen ¿Cómo hago el Superman? Tú ya sigo hasta ahí A ver, mira Tienes que saltar En la cosa esa ¿Sí? O sea, que tienes que pagar doble salto En la cosa esa Y cuando estés en la mitad de eso Pega otro doble salto Vale, doble salto ¡Ah! Entiendo, entiendo, entiendo Empiezo con un doble salto ¿Y ahora? ¿Otro doble salto? A ver, a ver ¿Un doble salto? ¿Otro doble salto? ¡Ah! ¿Cómo que así? ¿Cómo lo voy a tener que hacer así? A ver Uno, dos No se llega, bro A ver, a ver, a ver Muéstramelo, muéstramelo, muéstramelo Es que estos bugs son muy random para mí Yo no me sé hacer el Superman Pero bueno ¡Abaja! ¡Qué fácil ha sido! Sí, qué fácil No me lo esperaba Vale, a ver qué bugs hay que hacer ahora El bug del Samitrick, bro ¡El bug del Samitrick! ¡Madre mía, qué fácil! Espérame, espérame, espérame Te espero, te espero, te espero ¿Y ahora aquí qué hay que hacer? ¿Este bug cuál es? El bug de los pinchos No me lo creo, bro El bug de los pinchos Vente para aquí Me subo en esta plataforma Y me imagino con esa flecha de ahí Que significa que hay que hacer el bug de los pinchos Qué guapo este mapa, ¿no? A ver, a ver, a ver Y tienes que salir disparado Te espero, te espero, te espero Que estoy probándolo Vale, ya lo entiendo, bro ¡Hay que salir disparado con los pinchos! ¡Hola, hola, hola! Pero esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil Tienes que tener suerte más que otra cosa Mira, aquí Si tienes suerte Te deberían de tirar los pinchos hacia arriba ¡Y subir hasta aquí! ¡Oh, vale! ¡Lo he conseguido! Te voy a ganar Espérame, espérame Mira dónde estás ¡Ja, ja, ja! Señor cangrejo Pensé que eras más bueno, crack Ya verás Te vas a cagar ¡Vale! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Chicos, le voy a intentar ganar a Valentino, ¿eh? Vale ¡No! Hay que volver a hacer el Superman ¡Pero este Superman sí que no sé hacerlo, bro! ¡Sí que no sé hacerlo! ¡Sí sé hacerlo, sí sé hacerlo! ¡Soy Jesucristo, chicos! ¡Soy Jesucristo! Pero ahora que hay que hacer para llegar a... Hago así, hago así ¡Ojo! ¿Esto se mueve? ¿Cómo llego hasta ahí, chicos? ¿Con la pelota, será? Sí Bueno, un poco ¡Ah! A ver, Valen, explícamelo ¿Cómo? ¿Ves? Si te pegas a la pared y saltas ¡Cállate un impulsador! ¡Vaya bug! Este mapa es el mapa de los bugs A ver, a ver, a ver Oficialmente el mapa de los bugs Vale, ya lo he entendido ¡Ya lo he entendido! Vale, Valen, a ver Te sigo, te sigo A ver Tengo que hacer el salto Por aquí Y aquí me freno ¡Madre! ¿Y el checkpoint qué? ¡Ya quiero jugar el mapa de Oble Sponja! ¡Maldita sea! Vale ¡Bro! Pero es que no para de impulsarme ¡Valen estas y arriba! Espera, espera, espera Yo tengo que esperar a que vuelva la plataforma Y ahora sí Saltar Saltar ¡No! ¡Casi llego, bro! Esta parte de StambleUp Que te reparas Como en el anterior mapa, ¿no? Sí Vale, ya me lo sé ¡Ya sé cómo pasármelo, Valen! Ya, mira, mira, mira Cuando venga la plataforma Hago el salto ¡Tres, dos, uno! Seguro Seguro ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy en la plataforma! ¡Estoy en la plataforma! ¡Valen! ¡Me lo paso, me lo paso, me lo paso! ¡Estoy cerquita de la meta, eh! ¡Perfecto! ¡Estás guiando! ¡Oh, qué guapo! Bueno, me acaba de dar una bola en la cara ¡Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Valen, tú dónde estás! Pues en los impulsadores de la meta aquí ¡No me veo! ¡Te veo súper empequeñito! Vale, ¿este cañón qué? ¿Va a tirar bolas? ¿O no va a tirar bolas? A ver, digo yo que... Sí, tira bolas, sí ¡Valen, Valen! ¡Pásatelo tú! ¡Hazlo por mí! ¡Hazlo por mí! ¡Vamos! ¡Nos pasamos el mapa de los bugs! Y ahora sí, Valen ¡Hemos llegado al mapa definitivo! ¡Vamos a enfrentarnos al mapa de Bob Esponja! Venga, vamos a ver el mapa de Bob Esponja Como habréis podido observar, después de mucho esfuerzo ¡Conseguimos llegar al mapa de Bob Esponja! ¡Y muy atentos a lo que ocurrió! ¡Bienvenido, Valen, al mapa de Esponja, Bob! ¡Pope Esponja! Y como ves, tenemos a Bob Esponja ¡Y a Calamardo gigantesa y al fondo! ¡Esto es una locura, chaval! Vale, para empezar Creo que hay que dejarnos caer, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡No, no, muchas gracias por el impulso, amigo! Me has ayudado un montón ¡Te le iba a dar a la pelota! ¡Móntate en uno, móntate en uno! ¡Como el de la izquierda! Vale, perfecto Creo que el de la izquierda anda antes Creo que el de la izquierda anda antes Mira, atento ¡Tres, dos, uno! ¡Esto debería moverse! ¡WTF! ¡Mira, ya nos mueve, ya nos mueve! Vale, vale Hay que adivinar entre todas esas 20 puertas ¿Cuál es la puerta correcta? ¡Sólo una puerta nos llevará a donde Bob Esponja! ¿Cuál es tu truco? Mira, te pones la cámara en plan Tiras la cámara A ver Y así ves si hay... Es esta ¿Es esa? A la primera lo vas a adivinar Es broma, ¿no? ¡Es broma que tenemos al Valen Hacker! A ver ¿El Valen Hacker? ¿Cómo que vale? Esa no es, esa no es Yo todas las de la derecha ya las he probado, creo Creo que tiene que estar por la izquierda, chicos Creo que tiene que estar por la izquierda Porque este mapa lo he probado Yo fuera de cámaras Y no he conseguido superarlo Porque todas las puertas están cerradas No entiendo cómo se abren Valen, ¿lo has conseguido? No Está abriendo todas las puertas Pero ninguna se abre Y todas esas creo que tampoco Voy a ir yo por la izquierda, Valen Así ahorramos tiempo ¡Oh! ¡He encontrado la puerta, bro! ¡He encontrado la puerta! Ni me había dado cuenta ¡La ha encontrado! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Mira, mira! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué es broma? ¿Te la creíste? Nah, que es verdad, que es verdad ¿Qué es esta de aquí? Mira, 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 mira Tres Dos Uno Madre mía, bro Pero cómo quieren que cruce por ahí ¿Cómo me pasó eso, tío? ¡Hola! ¡Bro, pero cómo pasó eso! ¡No para de girar! ¿Lo has conseguido? ¿Lo has conseguido? ¡Sí! ¡Oh, yo también! ¡Yo también, yo también! ¡Lo he conseguido! ¿Y ahora dónde hay que ir? ¡A los colchonetas! ¡A los colchonetas! ¡De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí! ¿Cómo hacen los colchonetas? ¡Las colchonetas! ¡Las colchonetas, bro! ¡Es que estoy nervioso! Tranquilo, también me pasa ¡No! ¡Vale, vale! ¿Te estás equivocando todo el rato de botón? ¡No me estás trolleando una de dos! ¡No, no, no! Que llevo con la pelota en ese lugar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bro, voy a saltar directamente hasta allí, eh! ¡Me la voy a jugar! ¡Me la voy a jugar! ¡Vale, vale, vale! Esta parte se te da fatal aquí ¡Pues ya me he caído! ¡Tenemos otro intento! ¡Otra oportunidad! ¿Ya has llegado? ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Yo aquí sufriendo y sangrando! ¡Y tú te lo pasas a la primera! ¿Cómo lo has hecho, bro? ¿Con la pelota se llega? ¡No, no, no, eh! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Pues quito pelota! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡No me sé pasar esto, vale! Voy a intentarlo, ¿vale? ¡Oh! ¿Lo tengo? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Ya veo a Bob es monja! ¡Madre mía! ¿Hay que hacerse ese parkour después? ¿Están de broma, no? Los de este mapa... ¡Se han flipado un poquito! ¡Oh, lo, lo, lo! Voy muy rápido... ¡Oh, Valen! ¡Pero que este es Gary! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Es el caracol de Bob Esponja! ¡Y ni nos habíamos dado cuenta, chaval! ¿O tú sí te habías dado cuenta? Vale, yo, claro que me había dado cuenta... ¡Mirá a Bob Esponja! ¡A calamar don Fadau que se le mueven los ojos! Y aparte está ahí Gary, su mascota, y tiene una correa con la que le está agarrando... Vale, vale, me lo paso esto ya, ¿vale? ¡Tres, dos, uno! ¡Estoy a punto de pasármelo! Ahora iba a clasificar... ¡Y me caigo! ¡Estoy en Gary! ¡Estoy en Gary, bro! ¡Acabo de conseguir llegar a Gary! ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Voy por el lado? ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué guapo! Estoy subiendo por el caracol... Pero estoy subiendo por el caracol... de Bob Esponja, no me lo puedo creer... Que es buenísimo, por cierto, que siempre está ahí comiendo pienso... Vale, espérate, espérate, espérate... Vale, este parkour... Empiezo desde aquí, va... ¡Madre, madre, 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 madre! ¿Quién ha hecho este parkour, chicos, para enunciarle? ¡Vale, vale! ¡Ayúdame a subir a Gary, por favor! ¡Enséñame cómo narices escaló yo esto de aquí! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Suimos por aquí? Sí. Vale, esto no es tan fácil, ¿eh? Esto no es tan fácil, esto no es tan fácil... Este parkour no es tan fácil como parece... ¡Mira, le veo los pies a Bob Esponja ya! Pero le han puesto a Calamardo cuatro patas, al igual que él, porque es un maldito... ¡Para! ¡Oh, pulpo! ¿Calamardo tiene cola? Una minicolita, vale. ¡No, me he caído en medio el parkour! Chicos, creo que nunca me debería de haber enfrentado a estos mapas tan difíciles, sobre todo al de Bob Esponja. Creo que está maldito, es imposible pasárselo de verdad. Llevamos aquí ya tres partidas, aunque parezca que esta es la misma. No, chicos, ya hemos jugado varias. Y os aseguro que es muy difícil. Sobre todo lo más difícil es esto, subir por ese parkour de Gary. Literalmente, para llegar a Bob Esponja hay que hacer todo ese parkour hasta arriba, hasta su mano. Ya lo habéis visto antes, y no es nada fácil, en lo absoluto. Estoy en los pies. No me lo puedo creer. ¡Y se nos termina el tiempo, Alan! ¡Moltito sea eliminado! Es complicadísimo. Así que, bueno, gente, si queréis una segunda parte enfrentándonos al mapa de Bob Esponja, no olvides dejar tu like. Gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos mañana con otra locurita por el canal. ¡Adiós!